¿Cuáles son las cernias que aparecen en zonas muy móviles de la columna? ¿Cuáles son las cernias que aparecen en zonas muy móviles de la columna? ¿Cuáles son las cernias que aparecen en zonas muy móviles de la columna? ¿Cuáles son las cernias que aparecen en zonas muy móviles de la columna? Y el dolor se va a irradiar hacia la pierna. Siempre suele ser unilateral, es decir, no duelen las dos piernas cuando se rompe una hernia. Si da a nivel L5-S1, el dolor comienza a nivel de glúteos y radia hacia toda la pierna, va a la planta del pie y generalmente al primer dedo. Son dolores muy intensos dependiendo del tamaño de la hernia. A mayor tamaño, mayor compresión, mayor dolor. ¿Cuáles son los factores? Fundamentalmente es la sedestación, la obesidad, la falta de ejercicio físico. ¿Por qué insistimos tanto en los ejercicios físicos? Porque esta columna, si bien está fijada por todos los ligamentos, por todo lo que es el disco, ligamentos y muchos otros factores, es fundamentalmente la musculatura. Es decir, esta columna tiene que tener los grandes tensores que son los músculos. El diagnóstico de una hernia se hace en base a la clínica. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer radiografía y fundamentalmente una resonancia. El primer tratamiento para este tipo de patología y de paciente es ser conservadores. Es fundamental ser conservadores, salvo que la clínica, claro, si ya estamos hablando de que el paciente tiene pérdida de fuerza, es decir, el pie caído o algún tema de interés, es indudablemente que la indicación es quirúrgica. Pero si solo es dolor, si es dolor radicular, a veces dolor lumbar, el tratamiento al menos por 4 o 6 semanas tiene que ser conservador. Conservador con tratamientos analgésicos, mios relajantes, ejercicios, a veces clínica del dolor, algún tipo de infiltración. Entonces evitamos una cirugía. Pero debemos recordar que no todo paciente con dolor o que se ha diagnosticado una hernia o que tiene una protrusión tiene que ser quirúrgico. Actualmente lo que hacemos en nuestro servicio son técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué quiero decir técnicas mínimamente invasivas? Que solamente vamos a abordar a través de una incisión de 1 o 2 centímetros, como mucho, ¿no? Vamos en forma microscópica, vamos a abordar por la parte posterior y vamos a sacar el disco que está protruyendo y vamos a liberar la raíz. Con lo cual, al ser técnicas mínimamente invasivas, tiene la ventaja de que el paciente no tiene dolor posoperatorio, no tiene tanto dolor lumbar porque son heridas, ya te digo, de 2 centímetros. La reincorporación a su ámbito laboral o de estudio es muy rápida con este tipo de intervención. A las 24 horas le damos de alta, pero para que vaya a ser una vida muy light, es decir, no hacer ejercicio, cuidarse en los movimientos, que es muy importante. Nosotros siempre se van con pautas de fisiología, ellos les indican cómo se tienen que movilizar, cómo tienen que entrar al coche, cómo se tienen que sentar. Esas son las recomendaciones fundamentales. Se van con algo en medicación analgésica, pero las personas que se sienten muy bien vuelven a hacer una vida normal y ese es el gran error. Vuelven a residivar y hay que volverlos a intervenir. Gracias por ver el video.